mentiras no, no me retiro por favor seguridad del hotel no me retiro, yo me salgo porque no quiero escuchar tus mentiras ¿por qué nos coges a la milita y te dices líder de morena? no eres líder de morena no eres un líder de morena no eres un líder de morena Alejandro Rojas y tú no queremos a Mónica Liriana no quita esa imposición quítala, pon una verdadera morenista que le ha costado las calles Alejandro Rojas tú a todos lados vas diciendo que eres suplente y presumes que eres suplente de Ricardo Monreal ¿eso qué? a ver, tú no conoces el FONSEX por San Luis porque no eres de aquí por favor conferencia de prensa Pedro, por favor y me cojas de esta conferencia de prensa y te dices que eres muy empático con la militancia no eres empático porque entonces te pondrías del lado de los luchadores no del lado de los prístas de la doctora muerte que no la quieren los médicos nadie la quiere nadie la quiere por favor, por favor medios de comunicación voy a dar mi conferencia de prensa ya si la señorita está interrumpiendo pues bueno ya tomaron nota ya grabaron ya saben su posición vinieron aquí a reventar la conferencia no hemos venido a reventar bueno no hemos venido a reventar solamente no queremos que digan